Dice, bueno, que rico verte, ya por fin, ya no hay webcams, ni cámaras, ni nada, yo ya por fin cerquita. Claro que sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Cuándo la dedico? ¿Te gustó? ¿Cómo la viviste? Hermano, una belleza. Mucha gente decía, pero este señor, ¿por qué sabe todo? Este señor, ¿por qué se adelanta las cosas? Lo recuerdo mucho porque, pues, estabas en esa etapa del inicio, que, que de verdad, sensación y experiencia tan espectacular, enriquecedora para mi carrera, una puerta que dejó abierta, indudablemente, se viene la segunda temporada de Disney Brother, comenzamos a rodar pronto, si Dios lo permite, entonces... Entonces, siempre fui yo. Siempre fui yo, estoy hablando, pues, ya del mundo del... Sí, porque yo dije que me adelantaste. De la actuación, pero, y tenemos estreno, hermano, ya tenemos estreno, siempre fui yo. Por fin, casi no. En Disney Plus, 15 de junio, para que no se pierdan esta gran serie, que además también está brutal. Con Karol Sevilla, espectacular. Karol Sevilla, Cristian Tapan, Adriana Romero, va a estar muy bacana. Y, bueno, esta segunda temporada, ¿cuándo empiezas? ¿Van a estar los mismos o llega gente nueva? Bueno, ahorita no. Lo único que sé es que se va a rodar. Todavía estamos esperando como el tema de agenda. Están terminando de coordinar el cartel, pues, que va a estar de nuevo ahí, porque, evidentemente, van a incluir unos personajes nuevos. Y estamos a la espera de eso, pero yo sé que pronto los vamos a sorprender. Buenísimo. Un abrazo y un saludo para todos los que nos siguen aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Los seguidores, síganle conectados. Ya, 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 ya.